Yo voy a hacer una presentación, me voy a tomar los 10 minutos, hasta cuando Ricardo quiera, para comentar cosas muy puntuales desde la experiencia Nueva Cultura. Nueva Cultura es un proyecto que surge en el año 76, 1976, en el seno del Grupo de Canciones Populares Nueva Cultura y que por fortuna ha generado tres grandes vertientes. Por una, el grupo que se mantiene, en el que participa Ricardo, Néstor y otros compañeros. Por otro, la Fundación Nueva Cultura, que lidera Maiter Ropahín, una compañera también de las fundadoras y que inició este proyecto, y yo que estoy al frente de la escuela. Los tres hacen parte de un mismo espíritu, sin embargo son autónomos e independientes. Es una figura muy interesante en donde nosotros logramos, digamos, resolver las tensiones internas haciendo cada uno lo que consideraba que debía ser. Y vivimos en una armonía, en distancia. Así debería ser el matrimonio. De tal suerte que voy a hablar desde la escuela. La escuela es un proyecto abierto y flexible. La Escuela Nueva Cultura se instala en lo que podríamos entender lo no formal. Hoy, llamado cuestionablemente educación para el trabajo y el desarrollo humano, muy documentada desde el trabajo y poco o nada desde el desarrollo humano, no hay una normatividad que responda a lo que querría ser un proyecto como el nuestro que se plantea en la idea de la acción, tal como lo planteara Ana Arendt, y más cercano a la labor que al trabajo. Es decir, que nosotros en este panel estaríamos planteando, deberíamos acercarnos más a la labor y a la acción que al trabajo. Es decir, más cercano a la dinámica del cuerpo, de la necesidad expresiva, de la búsqueda del deseo. Y todo lo que hacemos es estar tratando de atravesar para los estudiantes la posibilidad de que accedan a un derecho cultural de la musicalización. Y dentro de ellos, quienes quieran hacerse músicos o musicantes, como nos gusta decir, tengan la opción de inscribirse en el complejo mundo del campo cultural. Estas intervenciones lo que muestran es que hay diferentes miradas y diferentes aristas. Es complejísimo el campo. Por eso, con Bordieu nos gusta retomar la idea de que hay dimensiones del campo. ¿De qué estamos hablando? ¿Del intérprete? ¿Desde la investigación? ¿Desde la producción? ¿Desde la circulación? ¿Desde dónde estamos hablando? Por eso es importante yo hacer un énfasis muy particular desde la formación para mirar cómo entendemos nosotros ese trasegar. Algunos de nosotros, por fortuna, tuvimos la posibilidad, también muy tocados desde la experiencia Nueva Cultura, de acercarnos a lo que fue el plan piloto de estudios en músicas caribeo-iberoamericanas que compartimos con Alejandro y Samuel Bedoya, entre otros, para pensar la necesidad de mirar esas músicas de otra manera, ya no como elementos folclóricos o como expresiones típicas de lo tradicional y comenzar a pensar y repensar esas músicas. Esto derivó en el programa de la Academia Superior de Artes, ASAP, que en su momento llamábamos estudios de música en músicas caribeo-iberoamericanas. Este proyecto cambió de rumbo, después en otros momentos podremos discutir el tema, pero lo que nos interesaba a nosotros era pensar un músico para la realidad de este país. Nos preocupaba pensar unos contenidos y unos objetos de estudio que estuvieran acorde a lo que se ha dicho aquí, a eso que es diverso y variopinto. En ese momento, de los programas que existían, ninguno se planteaba las músicas populares tradicionales o música Siam, como quisimos llamar en su momento. Todos eran al unísono, músicas centro-europeas. Y músicas centro-europeas de lo que algunos aquí llamaron las músicas clásicas, otros llaman eruditas, etcétera. Pero nadie se planteaba la problemática de formar músicos para la realidad de este país con las músicas de este país. Las de Chucky Town, las de Vives, las de Velosa, las de Pacho Galán, las de Cresencio Salcedo, la de aquellos epígonos como José Barros. Esas músicas ausentes del estudio. En esa apuesta política que el dispositivo nos llevó a perder en su sentido, digamos a perder entre comillas, para mí está hibernando una mirada política para construir nuevas maneras. Es decir, volveremos con fuerza a buscar que el estudio académico de las músicas popular se ponga de pie y sin vergüenzas asuma la profundidad de las músicas del Pacífico Sur, del San Juanito Nariñense, en fin. Nueva cultura, entonces, en la escuela plantea ese objeto de estudio, pero planteándolo, plantea las lógicas de ese objeto de estudio. Y en ese sentido, los músicos quedan trasegados por nuestra escuela. Para nosotros, de manera muy interesante ver nombres al garete. Uno vería, por ejemplo, como referente Samuel Bedoya, Luis Fernando León, el chino, Eduardo Carrizosa. Como colegas, Alejandro Mantilla, Carlos Miñana, Carlos Rojas, Alfonso Dávila, Néstor y Ricardo Lambuley, como colegas. Como estudiantes de la primera generación, Clara Calderón, Rocío Méndez, Omar Romero, Alexander Ascanio, para citar algunos. Y después de ellos, vienen una generación de músicos encantadores, enamorados de lo que hacen, llenos de lo que les llamó alguna vez el self-enjoyment, sino el ser feliz de ser músico, como Juan Miguel Sosa, Felipe Aljure, Diana Restrepo, William Durán, David Montes, y podría citar muchos más. Y después de ellos, otros más, Oscar Celis, Inti Yuray Gómez, Andrea Díaz. Y uno comienza a mirar, y vienen más, vienen más chicos, entrando a la Saba, a la Javeriana, a la Pedagógica, y viene uno viendo que hay un corpus de prácticas, pero también de mirada, dígase posición política, sobre lo que significa el hacer música. Entonces, ¿qué es ser profesional? ¿El título? O la postura, hacia todo lo que se ha dicho aquí, lo que se va a decir, con una riqueza cultural, diversidad musical, que reclama nuevas posturas y actitudes, ya no reclamándole al Estado todo, ni a los programas, es que el programa a mí no me dio, quizá es invertirlo, ¿con qué bagaje estos muchachos llegan a buscar en la academia lo que les interesa y tomar lo que les sirve, y construir nuevas posibilidades? ¿O acaso, aquellos que no entran a la universidad y que buscan, en el trasegar con Gualajo, con Inés Granja, o con Paito, el acervo musical de una tradición que los forma con contundencia incuestionable? ¿Cuál? ¿Cuál profesional? Necesitamos entonces músicos que asuman de una manera abierta esa diversidad y políticamente entiendan que hay políticas, que hay que ayudar a construir como sociedad civil, que hay industrias a las que tenemos que acceder, tenemos que aprender los nuevos lenguajes, que hay situaciones como la mesa sectorial del SENA, que de alguna manera, algunos en algún momento, ayudamos como a configurar y que se mueve como al vaivén de ciertas políticas no muy rigurosas, pero que allí haya cosas que ponerle atención. En últimas, necesitamos un músico profesional comprometido con el país, el país sonoro, que requiere nuevas actitudes, nuevas posturas y nuevas políticas. Gracias. 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 Gracias.